Con un tuit acompañado de un vídeo, Pablo Iglesias ha anunciado esta tarde que renuncia a sentarse en el Consejo de Ministros para facilitar la negociación de un gobierno de coalición con el PSOE. Siempre, eso sí, que no haya más vetos a otros dirigentes de su partido. En el PSOE, ¿Elisabeth García están dispuestos a dialogar? Sí, en el PSOE están dispuestos a dialogar y Pablo Iglesias ha decidido dar un paso atrás porque dice que España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas. Se asegura que no va a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno, pero pone como condición que Podemos pueda elegir a sus representantes en el Ejecutivo y, además de eso, que su representación sea proporcional a los votos. Su presencia en el Consejo de Ministros era el principal obstáculo para cerrar el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, decía Sánchez. Y hoy Iglesias, a través de un vídeo difundido en su cuenta oficial de Twitter, ha dicho que renuncia a entrar en el gobierno. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Pero fija unas condiciones. Entre ellas, que sea Unidas Podemos quien designe qué miembros de su partido forman parte del Ejecutivo. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos. La respuesta no ha tardado en llegar. Fuentes del PSOE afirman que están dispuestos a negociar. Escucharán las propuestas, pero será Sánchez quien decida el equipo, han dicho. Quieren comenzar a negociar los contenidos y luego hablar de gobierno.